Son las seis de la mañana, 46 minutos y regresamos para presentarles esta historia. Una que se trata de una colombiana que fue víctima de un atentado sicarial hace varios años aquí en Colombia. Es una de las principales figuras hoy en día en Londres. Julián Ríos, usted tiene esta trascendental historia, está con ella, cuéntenos. Sí señora, nos encontramos aquí porque regresó a Colombia. Ella está exigiendo sus derechos, que se reabra el proceso penal por este atentado sicarial. Se trata de Rosa Gómez Collante, le dicen cariñosamente Rosita. Nos acompaña a esta hora Rosita, ¿nos puede recordar qué fue lo que ocurrió con ese atentado en el 2010? Sí Julián, yo venía conduciendo al norte de Barranquilla y me interceptó una motocicleta con sicarios y me propinaron seis tiros al vehículo y fue impactada por cuatro balas de ocho milímetros. ¿Qué secuelas le dejó ese atentado y cómo logró sobre él? Perdió la vista, no tengo vista para nada, perdí el antebrazo izquierdo, mi mano derecha es disfuncional. Y viajó a Londres, ¿quién es Rosita Gómez hoy en día en el Reino Unido? Pues al regresar, pues duré cinco años en psicología, luego regresé a las filas del Partido Laborista y hoy en día soy concejala en el Consejo de Redbridge, uno de los 23 consejos londinenses. Milito con el Partido Socialista, Laborista. Promoviendo los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer, los derechos humanos, los derechos civiles de la mujer. Presentando importantes iniciativas, ¿cómo cuáles? En el 2019 yo presenté una moción ante el Consejo Pleno sobre la violencia contra la mujer y hoy en día tenemos la campeona, una posición campeona por la mujer y la niña, que ve por los derechos de ellas. Rosita, en el 2010 el delito de feminicidio no estaba tipificado, fue un hecho sicarial lamentable, pero muchas mujeres hoy en día tienen sus derechos, muchas mujeres hoy en día pueden reclamar, por eso escuchemos a Juliana Cortés, ella es de la subsecretaria de Justicia y ella nos indica a continuación cuál es la ruta para que todas las mujeres puedan denunciar esta violencia de género. Las mujeres que hayan sido víctimas de cualquier violencia pueden acercarse a estas casas de justicia. En el momento en el que ingresan, van a ser atendidas por un centro de recepción de información especializado con enfoque de género. Ahí van a recibir el acompañamiento por parte de abogadas y de psicólogas de la Secretaría de la Mujer, según sea el caso. En este centro de recepción de información se realiza una especie de trash que permite identificar la gravedad, la inminencia, pero además cuál es el acompañamiento y cuáles son las entidades competentes que deben abordar el caso. Desde ese momento, con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer, se pone en conocimiento ya sea de la fiscalía, que está en la Casa de Justicia y se recepciona la denuncia, pero adicionalmente, si se requiere una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal, se hace en el mismo lugar. Es decir, contamos con médicos en estas casas de justicia que atienden a las mujeres en toda esta ruta. Adicionalmente, si se requiere la intervención de las comisarías de familia, en estas casas de justicia contamos con su presencia. Si se requiere una medida de protección o cualquier tipo de trámite, ahí lo pueden gestionar con el acompañamiento de los profesionales correspondientes. Desde el inicio hasta el final, las mujeres no están solas, las acompañamos. Sabemos que es una situación compleja, sabemos que dar el primer paso es difícil, pero ahí estamos toda la institucionalidad rodeándolas, acompañándolas y tomando acciones para prevenir y actuar ante este flagelo. Esa es la ruta, Rosita, pero ¿qué la trae por Colombia de nuevo? Aquí regresé para exigirle a la Fiscalía que en mi crimen no quede en la impunidad y que investiguen los hechos. ¿Y también está buscando contactos aquí para promover los derechos de las mujeres? Quiero promover los derechos de toda mujer y quiero mandarle un mensaje a toda mujer que denuncie, que denuncie y que se levante como mujer valiente y resiliente. Muchas gracias, Rosita. Y como lo hizo usted, una de las mujeres más importantes en el Reino Unido en este momento, la primera latinoamericana que ha llegado hasta estas instancias. Es concejal en uno de los municipios de Londres. Desde el suroccidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.